Hola amigos rinconeros, les habla su amigo el Roberts. Acompáñenme a esta sección Rincón de Compras, a donde estaremos en el bello municipio de Clacotalpan, para degustar la tragadera clacotalpeña. Así que, acompáñenme. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Lo primero que quiero conocer, bueno obviamente se ve y se siente, de verdad, este aroma a mariscos que es delicioso, ya me está dando más apetito. Pero vamos a conocer a los demás equipos. Un gusto, amiga. Primero, ¿cuál es su nombre de usted? Disculpe. Mi nombre es Andrés. Ok, ¿y usted se encarga de la parte de la cocina? Vámonos. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo? Esteban. Esteban, ok. ¿Cuál es su labor, señorita Esteban? Yo soy cocinera también. Cocinera también, vámonos. ¿Ustedes cuál es su rol? Ayudante de cocina. La cocina. Ayudante de cocina. Ayudante de cocina. ¿Cuál es su rol aquí en este restaurante? Yo soy la mesera. Meseras. Ay, muy bien, excelente. Entonces ahorita me voy a atender con ustedes para encargar. Pues para nosotros, el restaurante La Pasadita, todos los clientes son importantes, distinguidos. Obviamente les agradezco que nos den la oportunidad de atenderlos y estamos siempre en la mejor disposición. Lo que más me enamoró de este lugar es, pásenle por acá, acompáñenme, por favor. Es esta vista preciosa que tienen del río. Amigos, pues viene la parte de la comida, del sazón. Pues, ni modo, vamos a entrarle porque si no me desmayo. Vamos a comer, porque ya tengo mucha hambre. Me siento en el paraíso gastronómico, de verdad. Huele muy sabroso. Vamos a ver qué tal sabe. ¿Cómo se llama este platillo? Picada de camarón. Picada de camarón. ¿Qué lleva? A ver, mientras yo... Pues se hace, se sufríe tantito la tortilla con manteca. Ok. Leve y ya se le pone salsa de jitomate. Ok. El camarón tiene que... Bueno, aquí lo guisamos. Sí. Hay guisadito el camarón y arriba el queso. Estoy pediendo. Algo típico de aquí de la cocada de pan. Amigos, me estoy echando una picadita, ¿eh? El camarón. A ver, vamos a ver. Aquí es salsita. Ah, ah, exacto. Muy bien. Sí, porque si no pica, no sabe. Me están envidiando, amigos, ahorita, pero no importa. A ver. Gracias. Ay. Creo que me quedaré vivir aquí, amigos, ¿eh? ¿Cuánto tiempo lleva este negocito? Este negocio tiene aproximadamente desde 1986. Ahora sí que los fundadores son mis abuelitos. ¿De verdad? Sí. Ay, a ver, ¿qué hay por acá? Ah, estos son unos langostinos. ¿Langostinos? Como camallas. ¿Los puedo tocar? Sí. Ah, no es cierto. Esto se puede preparar al mojo de ajo. Nosotros tenemos una receta que lo hacemos en Chilpagueado, que es con un picante de acá, que se llama Chilpalla, en caldo. ¿De verdad? Excelente. Los fundadores son mis abuelitos, Eduardo González Carmona y mi abuelito, el señor Simión de la Cruz Gamboa. Arroz a la tumbada. ¿Se le echa limoncito? Sí, sí, es opcional. Miren, hasta ahora que se den. Lleva camarón, pulpo, jaiva, caracol y un pedacito de robalo, que no puede faltar el robalo, porque si no, no es arroz a la tumbada. De verdad, está... Amigos, no. No. Pues me da gusto que te... Está muy rico, de verdad. Se me antoja un traguito. Ah, sí. Bien, eh. No, de verdad. Te tratan como rey aquí. De verdad, si vienen a Clacotalpan, tienen que venir a este lugar. ¿Por qué el nombre La Pasadita? Este, hicieron una película de Iguana. ¿De la Iguana? Ajá. Igual venían acá a comer los de, pues... Los que hacían la película. Exacto. Ajá. Y ya ellos le pusieron La Pasadita y ya mis abuelitos así se lo dejaron. Acuérdense, La Pasadita. No se pasen a otro lado, La Pasadita nada más. Por favor. Ahora sí, platíqueme de este platillo, por favor. Este es una posta de robalo. Ok. ¿Con qué salsa usted me recomienda? Con mi hija de eso, sí. ¿Con esta? A ver. Sí. Ay, ay, ay. Mira, cada que hago esto se me hace agua la boca. Demasiado rico, ¿eh? Pero una espina en medio, por ahí. Ay, ya me la comí, creo, entonces, es lo que me está torando. Auxilio. Muy rico. Un filete relleno de mariscos. La verdad es que está listo. Casi no. ¿Se le decha limón? Sí. ¿Y cómo podemos reservar, digamos, no sé, algún día que yo quiera venir? Trabajamos los, ahora sí que todo el año, tenemos abiertos todos los días, de 8 a 7. Seguimos con eso. ¿Qué son las quesadillas de? Son empanadas. Empan. Empanadas de minilla. Ya la regué. Empanadas. Sí, de minilla. A ver, miren, vean. Les voy a mostrar. Y esto va acompañado con cualquier salsa. Salsa verde. ¿Esta qué salsa es? Disculpa. Es habanero rojo. Ay, José, ya me eché aquí, me he hecho ese habanero. Mira, ¿se le echa algún limón? Sí, gusta. Sí, gracias. Opcional, gracias. Buen apetito. Muy rico. Definitivamente tienen que venir a probarlos. ¿Qué salsa así está brava? Ya voy a empezar a poner bien colorado de seguro. Pero sí, está muy rico, de verdad. Vengan a la pasadita. Es un lugar donde los tratan como rey, vean. Cervecita, guisaditos, todo. Adelante, vénganse para acá. Mi equipo. Vengan, vengan, vengan. Un aplauso, de verdad, ¿eh? Señoras, se la rifan. Está muy sabroso. Ya se pueden casar. Si están casadas, divorciense y vuélvanse a casar otra vez. Adelante, acérquense, no muerdo. Vengan por acá. Quiero conocer al equipo y quiero presentarles también. Este es el equipo que cocina delicioso. De verdad, todos esos platillos que me han presentado están... Bueno, la salsa está bien... ¿Quién hizo la salsa? Toda. Bueno, me van a hacer llorar porque está bien... Gracias. Bien brava. Pero de verdad, amigos, aquí en la pasadita se la van a pasar muy bien. De verdad, se los recomiendo. Cuando vengan a Cacotalpan, pasen a la pasadita. Ok, amigos rinconeros. Pues, espero les haya gustado este rincón de compras. Yo quedé maravillado con la comida porque quedé hasta más gordo. La verdad, es un lugar muy bonito. Se los recomiendo, de verdad. Espero les haya gustado a ustedes. Dejenme sus comentarios aquí abajo, aquí, aquí, aquí. Y pues, amigos, les vamos a dejar aquí la ubicación. Sin antes mencionarles, pues, que nos sigan en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram. También, pues, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Y pues, nos vemos a la siguiente. Yo ya me voy a buscar otro rincón de compras.